Bueno, después de varias muertes, aún con la armadura de diamante, estoy terminando de explorar esta mina porque me hacen falta materiales. Más que nada, antorchas y comida para poder seguir explorando la cueva. Entonces, vamos poco a poco. Ahorita me encontré varios cufres. Es que oí un ruido. Y es que es mi enemigo el más fuerte, que te lanza veneno. Entonces eso sí me preocupa. Ese tipo me puede matar rápido. Pese a mi armadura de diamante, me puede matar rápido. No, al parecer no hay nadie. Voy a seguir revisando. Se oye, ¿ya vieron? Se oye cerca, pero no sé dónde está. Le voy a llevar ese pan. Me sirve el pan. Y bueno, voy a ver qué más hay por aquí. Este creo que no lo revisé. Ahí está aire. Bien, igual porquería, ¿dónde estás? Se oyen varios enemigos, pero no los veo. Lo bueno es que el chiquito no me vio. Hijo, este equipo también salió. Hasta me espantó. Y lo vi. Ahí está el minisombie, pero no me ataquen. Está atorado. Hola, pequeño. ¿Qué haces? Bueno, me voy por aquí porque me estoy confiando y me van a matar a estos tipos. Ah, están aquí abajo. Dije, ¿dónde están? Aquí están todos. ¿Cómo rayos se volteó tan rápido a golpearme? Vamos a intentar deshacernos de ellos, ya que el minisombie no nos ataca. Ahí está, ya lo maté. ¿Habrá carbón por ahí? Es que hay muchos enemigos. Voy a ir matando a poco. Vamos a ver cómo sale esto. Pensé que sí me alcanzó a dar, pero no. Bueno, yo mate varios. No sé por qué el enano no me ataca. Ese tipo no se muere. Miren, sigue sin moverse de ahí. Pero bueno. Ya matamos a este tipo. ¡Vamos a este tipo. ¡Suscríbete! 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 Con eso la armamos Ya vámonos de aquí Vamos a terminar de explorar la mina Y ver si completo mi armadura de diamante Lo malo de poner el modo sobreviviente En Hardcore O en difícil Es que aunque tengo la armadura de diamante Pueden salir como 50 enemigos A intentar matarme Entonces por eso me está costando avanzar Así que aquí hay mucha cantidad de zombi Luego te ayudan A ver hasta aquí abajo No he visto que hay Un creeper Salió de la nada el tipo ese Vamos a ver si hay más diamante ¿Por qué necesito diamantes o no? ¿Por qué necesito diamantes? Mi madre Luego un arqueo Digo que no me dejan de salir ¿Dónde está? Todavía no lo ubico bien ¿Dónde? No lo veo Ah, ya lo vi Ya te vi Pedazo de basura Sí se cayó Quería que se cayera Y sí lo logré Vamos a tomar sus flechas Porque ya no tengo muchas Y tengo que hacerme Más antorchas Creo que me están atacando Oh, me lloró Ahí viene Desgraciado Me agarra cuando estoy ocupado Vamos por ahí Ya le esquivé A mí nadie me gana Voy a agarrar el resto Para poder agarrar Lo que me falta para hacer Es que todavía tengo Muchos lugares en la oscuridad Por eso siguen saliendo Estos tipos Este lado no me di cuenta No me fijé Si había algo O solo está Ahí viene un zombie Ahí viene otro zombie Esquivo a los zombies Ahí está Yo tengo que hacer zombies aquí Pues no hay nada Pero sí un montón de zombies Bueno, vamos a matarlos Si no es que me matan ellos Primero, no me Bueno, vamos a pasar la comida A esta me voy a echar La carne de comida No es tan Necesaria Ahora lo que necesito Es madera Pero ¿De dónde quito madera? Porque ahora tengo carbón Pero no tengo madera Yo creo que voy a agarrar Esta de aquí Vamos a tomar un poco de madera Y seguimos explorando A ver qué encontramos por aquí Vamos a este lado Otro poco de madera Ah, es que también me hace falta un escudo Pero Como ya traigo la armadura de diamante No lo voy a tener Esa O sea, sí Me ayudó mucho con los creepers El escudo Pero Pero No No sé si todavía hay muchos lugares que explorar de ahí Apenas me estoy subiendo a las añas Me parece Un enderman Esos tipos son muy traicioneros Ah, no voy a ir a ese lado Por ese Hace allá No me está siguiendo Ah, no voy a ir hacia ese lado Ya no me acuerdo Porque yo fui allá abajo Creo que vengo de allá abajo Entonces toca subir Según yo Ya exploré allá Sí Es donde me mataron como cinco veces O más Vamos bien por aquí Está gigante este lugar Vamos a ver Ya apareció el primer enemigo Yo vengo de allá Es lo que estoy explorando Es lo de allá Y ya están apareciendo estos tipos Y eso que te ven Y tú ya vas Y pega más que un zombie Ya no No, no Vamos a alumbrar un poco Aquí el único enemigo Que le tengo miedos A los creepers Y el que lanza veneno Y ya los alumnos Estos tipos no dejan de salir Tengo que ir Tengo que ir Ya no me quedo sangre Corre, corre La manzana Cómete 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 la manzana Uy, pensé que no la libraba Si no tuviera la manzana Ya me hubiera matado Aquí hay más No, pero aquí ya estoy subiendo Más arriba Y yo busco Diamantes Vamos a hacer Más Antorchas ¿Qué más? ¿Qué más iba a hacer? Ah, a comer Ah, qué mal Estuvo Y ni se murió El equipo Tres espadasas Y ni se murió Cualquier otro hubiera muerto Pero no Los arqueros Tienen que molestar La existencia Vámonos por acá Miren aquí Carbón Por si necesito ahorita Vengo por acá Vámonos Ahora más para allá Si por momentos Dejo de hablar Ahorita estoy podiendo Grabar bien Hablando Porque no hay mucho ruido Donde estoy Pero si llego a apagar El micrófono Es porque Empieza a haber ruido Donde estoy Donde estoy Donde estoy Ya no hay ruido Seguimos vivos Mi espada Ya está empezando A acabarse Tengo No, ya no tengo Con qué defenderme Así que no sé Si seguiré avanzando Voy a quedarme Donde estoy Porque miren Ahí hay un montón De enemigos Que es este lugar De aquí Voy a bajar poco a poco Por aquí Para alumbrarlo un poco Porque no se están Haciendo tantos enemigos En un solo lugar Vamos por aquí Pero no me diamantes O es que estoy Pasándome rápido Ahorita me fijo Porque voy demasiado Rápido Bueno, seguimos vivos A ver Donde puedo seguir Aquí Aquí no veo nada Pero nadita Esto se va a ir Por acá Ahora sí Me van a alcanzar Las antorchas Para seguir recorriendo Esto A ver Todavía tengo madera O ya no Poquita Voy a comer Los panes Porque Me quedan Cuatro Otras dieciséis Casi veinte No veinte Vamos a ver Hasta donde llegamos Y si no Vamos a tener Que volver Acá Tengo carbón Pero no me traje Suficiente Hijo 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 Ya salieron Estos tiempos Yo a veces me decía Mucho que fuera Tan fácil Vamos a hacer Fue yo Bien No fue tan complicado A ver Hasta donde Llego Hijo Bueno, aunque no quiera Vamos a tener que regresar porque ya no tengo Madera para hacerme más espadas Ni nada, así que nada más voy a acabar Las últimas 7 antorchas que traigo, espero que no me maten En el transcurso de eso A ver, porque aquí veo Que está medio hondo Y aquí ya no puedo continuar Se podría bajar Pero No A lo mejor después Que venga más equipado Bueno, vamos a regresar Necesito madera Mucha madera Y después seguimos explorando Esta zona Ok Ahí ya está alumbrado No estás mal Si lo pongo, lo pongo aquí arriba Bueno, vamos a regresar Por madera Y esperemos que no nos mate nada Que ya es más difícil Según yo ya alumbré No debería de salir ya nada Así que vamos a ver Qué más encontramos Porque me faltan Qué me falta de diamante Me falta La protección de los pies Un pico de diamante Y una espada de diamante Y ahí ya No pondría a aprender otras cosas Ya al ser full diamante Hay como encantarlas y todo eso Que todavía eso no me lo aprendo Pues va a jugar mucho tiempo Minecraft Pero aún no estoy En proceso de aprenderme esa parte De hacer los encantamientos y todo eso Así que vámonos por acá Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Malo que para recolectar Se murió uno asaltando ¿Vieron? Como ya alumbré todo abajo La única forma de aparecer Es que aparezcan de arriba Pero pues claro Se mueren de la caída Ah, voy por madera ahí Ya vi donde hay madera Pura Que me den De un cuadrito me den cuatro Así que vamos Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, donde está ¿Dónde está? Aquí está No, pero no Creo que sí Vamos ahí A ver cómo sale A ver cómo sale Pisa a ver ruido A ver cómo sale Gracias. 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 Pues esto es todo lo que he explorado hasta el momento. Vamos a seguir. Ya tengo mi armadura de diamante. Voy a intentar hacer otro portal al Nether. A ver que no sale esta vez. La última vez me salió una fortaleza. Se la exploré por completo, pero no sobreviví a lo suficiente. También quiero hacer un encantamiento a prueba de fuego. Porque ahí lo que abunda es el fuego. Voy a investigar cómo se hace lo de los encantamientos. Aunque yo todavía estoy muy verde. Empecé a jugar tanto tiempo en Minecraft. No sé cómo se encanta una armadura. Así que... Ya me estoy ahogando. Me retiro avientándome así. Si llego... Ah, sí, sí. ¿Qué otro lado cerca? No he investigado. Creo que es por acá. No, ahí sí. Ahí ya no hay. Tengo que regresar hasta allá. Así que... Pues ya. Hasta aquí voy a dejar el video. No más video de micro. A ver si ya salgo uno de una hora, pero si la voy a hacer así. Silencio. Que se oiga solo el juego. A ver... ¿Cómo sale? Denle like. No sean gachos, perros. No, sí. No, sí.